La hija del ladrón, película protagonizada por padre e hija, por Eduardo Fernández y su hija, de directora que proviene de la SCAC, la número 1000 que es directora de esa ley de la SCAC, que venía prometiendo mucho para grandes directores últimamente y aquí cuenta la historia de una chica desgraciada que tiene que sacar adelante todo ella, la familia que tiene, el hijo, el hermano, y una situación muy traumática que está en permanente elipsis. Sabes muy bien qué trauma hay detrás. ¿Qué te ha parecido la película? A ti no te ha gustado, pero a mí la verdad es que sí que me ha gustado. Me parece que es una película, entiendo lo que dices, y llega un momento en que, y además lo comentábamos en el festival, me parece que hay un momento en que el cine es contar historias y no puedes utilizar tanto la elipsis para no explicar nada, no explicar qué ha pasado entre ese padre y esa hija, es excesivamente todo misterioso, pero junto con eso me parece que ella, Greta creo que se llama la hija de Eduardo Fernández, está sensacional, sostiene la película, la película es ella, Eduardo Fernández, por supuesto. Entonces al final es una película que a mí me ha gustado, me gusta mucho cómo refleja esa precariedad. Ayer vimos otra película de vidas precarias y hay cierta, bueno, me parece que lo cuenta bien y que es una película muy bien interpretada. A mí sí me ha gustado, a ti menos. Yo sobre todo es que he visto grandísimas películas de directoras jóvenes, muchas ya estaban en salida de la SCAC, con Molina Trappé, con las distancias, con Blo, Carla Simón por supuesto, con Verano 1993, y creo que esto lo veo a una distancia gigante. Yo comprendo que lo de sugerir además me gusta mucho y de elipsis me gusta mucho en el cine, pero creo que hasta un punto. Y yo creo que teniendo además aquí a Alex Muner, teniendo a Eduardo Fernández, son personajes que me parecen muy desaprovechados, que te aportan muy poquito. Y ella, que creo que lo hace muy bien, se le podía dar con pequeños detalles un desarrollo del personaje, un recorrido que creo que no tiene. Demuestra la precariedad desde el minuto uno hasta que acaba. Y a mí eso me ha decepcionado, aunque comprendo que por interpretación y por la forma de contarlo visualmente tiene su personalidad, pero yo creo que había algo más que contar.